Andad y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios, que no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Tenemos que dejarnos salvar siempre, somos siempre pecadores. No me tengas, decía un buen amigo, no me tengas entre los justos a los que no has venido a salvar, sino entre los pecadores que se salvan por tu misericordia. El Señor nos quiere justificar, nos elige y nos llama para ser santos con Él, pero nunca tenemos que considerarnos a nosotros mismos justos, por nuestros méritos, porque yo lo he hecho muy bien, no. Nosotros como San Mateo, que celebramos hoy, le vi, que lo vio sentado allí a la mesa de los impuestos, como ladrón, como pecador, y le dijo, sígueme, y él dejándolo todo, le siguió. Qué bonita misericordia. Mirándolo con misericordia, lo amo. Así nos mira el Señor, misereando a tu eligiendo, el lema de nuestro Papa. Bueno, pues que nos dejemos mirar así, elegir así y vivamos agradecidos a su amor. Que Dios os bendiga a todos.